¿Qué pasa compitrenos? Bienvenidos una vez más al canal y bienvenidos a Pokémon Luna Challenge Continuamos con este pedazo de juego y continuamos por la ruta 4 de camino al siguiente pueblo para vencer a la siguiente capitana Así que nada, vamos a ir a saco paco, pero antes chicos ponedme retos en la descripción porque me estoy quedando sin retos Ya ya no se me ocurre que poner como reto y tenéis que ser vosotros los que pongáis lo que queréis que haga como castigo Porque se muere un Pokémon, así que nada, a saco a poner ahora retos en los comentarios que me los apunto yo, tomo nota y luego los vamos haciendo Así que nada, me pongo los cascos y vamos a darle cañita Quiero avanzar bastante hoy, ya voy avisando, quiero avanzar bastante, quiero no perder mucho tiempo y aquí encontramos una Super Bowl, en serio Tío, tengo 50 millones, o sea que no necesito más Pokémon, no voy a tener ni que comprar en mi vida ya Voy a hacer una fábrica y quiero avanzar bastante porque vamos muy lentos, vamos muy lentos, estoy descubriendo el juego Y conociendo zonas, y esto que es, esto que es, una mini seta, bueno, más bien parece una seta gigante Bueno, es una roca, vale, ya lo sé, lo sé, soy un poco imbécil Vale, continuamos por aquí y... uh, oh sí, vale Esto es lo de las células de cigarde, me lo habéis dicho que tengo que ir recogiéndolas con el arca de cigarde Y entonces me fui fuera de cámara al hotel, que me habéis dicho que había una allí, y la he cogido Así que ahora tenemos dos células de cigarde, guay del Paraguay Hola señorita, ¿quieres luchar? ¿no? En esta ruta están intrincadas, puede haber muchos rincones secretos, así que fíjate bien Uh, vale, hay una Pokéball, interesante, y por aquí... vamos a cotillearlo todo, todo lo que se pueda, claro Hola, 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 Pokéball, revivir Bueno, revivir puede estar bien, que no es un Nudlock, no es un Nudlock A ver, este quiere luchar, porque está ahí con la Pokéball jugando Vamos a salir con... con Bichín, mismamente Me parece buena idea, porque quiero levelearle Quiero que evolucione, ¿cuándo va a evolucionar este bicho, tío? Es que no evoluciona ni pagando Hola señor, ¿qué me cuenta usted? Ah, I'm a collector ¿Te lo traduzco? Soy un pokecollector Perdona Perdona, compañero Venga, vamos para allá A ver, ¿qué nos depara el señor... Pa... Pa... Pokecollector ¿Pastor? ¿Pastor? ¿En serio te llamas Pastor, compañero? Madre mía, tus padres no te querían, ¿eh? Ahí está, me saca un Moonslux Joder Este juego... otra cosa no, pero variedad de Pokémon Te está sacando todo el puto rato, ¿eh? Una generación, otra, no sé qué, uno normal, otro lucha, otro bicho Me gusta, me gusta Vamos a ver, ¿qué tenemos por aquí? No tenemos nada, 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 nada Tenemos Acróbata, que mola un pico Pero... Moonslux, Moonslux, poquito Vamos con Poffiton Lodo, a ver qué, a ver cuánto... ¿Cuánto le quitamos? Poquito, supongo Ahí está, por lo menos le bajamos la precisión Madre de Dios, 13, nivel 13, lengüetazo ¡Fállalo! ¡Fállalo! ¡No! ¡No me paralices, compañero! De puta madre, empezamos, empezamos de puta madre Vale, voy a cambiar de Pokémon, tío Paso de andar luchando al límite Vamos con Paco Peck Que, por cierto, le he puesto el Lizastal Porque el Normastal no le servía ni para comer nada Así que vamos con el Lizastal Y... Golpe Roca, que tenemos Golpe Roca A ver, poder... No, 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 no Os juro que quería hacer el ataque Z, lo juro por mi vida Vale, quito bastante, bastante Y encima debajo la defensa ¡Wow! O sea que, de... Como le haga el ataque Z ahora ¿Muere fijo? ¿O no? ¿O no? ¿O no? Vale, sí, la defensa especial me la pela ¡Me la pela muchísimo! ¡Poder Z! Vamos a hacer el primer ataque Z del día de hoy Ráfaga demoledora Y vamos a ver la animación ¡Wow! ¡Wow! ¡Madre mía! ¡Qué épico soy, joder! Ahí está, Paco Peck Que va a reventar al señor Maslax Despega toda su fuerza para hacer un movimiento Z, Ráfaga demoledora Ahí está, vámonos, bichito ¡Vámonos, bichito! ¡Yeeeh! ¡Los puños! ¡A muerte! Joder, qué paliza, qué paliza ¡Qué revienta Manslack! Le mata, no, obviamente, obviamente Ahí está, nivel 13 y Manslack, lo siento, amigo Debería... Mira, si hubieras tenido toda la vida Te he matado igual, así te lo digo 166 puntos de experiencia que nos vienen Cual picha al culo Subimos a nivel 17 y... Hecho todo Ya está, ¿no? ¿Tiene más Pokémon? Creo que no Tenía solo uno, madre mía, sube de nivel Tokiski Spark quiere aprender a Ullido ¿Quién era Spark? ¡Ah, joder! Es verdad A Ullido no está mal, ¿eh? Vamos a quitar Malicioso Nos lo cargamos así Barriendo Malicioso a tomar por culo Y ponemos a Ullido que aumenta el ataque Del propio Pokémon, así que guay ¡Veigon! Tío, este juego es la polla, tío Tiene una variedad que flipas Vamos a... Vamos con Spark, tío Spark, yo confío en ti Y confío en que puedes reventar en esta serie Me gusta mucho Spark Me la pone un poco tiesa Os lo voy a decir así por lo bajini No vaya a ser que me censuren el vídeo A ver, señor Beigon, nivel 14 Yo estoy nivel 12, pero me da igual Puedo contigo Mordisco Vamos para allá, un tipo dragón Cuidado, Asquas Bueno, Asquas, Asquas bien Asquas bien, chaval Es que esto es competitivo, ¿sabes? Yo sabía que tenía Asquas este Beigon Yo soy puto amo Así que voy a reventar la base de Mordiscos Podría ser más rápido Uh, 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 uh Mordisco Mordisco es otra cosa, ¿eh? Mordisco es otra cosa Si fuéramos más rápidos, tío Le haríamos retroceder Que estaría guay Pero ya veo que no Vale, vamos a cambiar de Pokémon Porque me está reventando Así que... Turno de... Kuroko Kuroko, madre mía No os quejaréis, ¿eh? Utiliza todo, Kiski Utiliza todo mi equipo Pero primer combate Y ya me está tocando la huevada Hoy quiero hacer un capítulo No sé si largo Pero voy a estar aquí No sé Igual hago transiciones, cortes Porque... Porque sí Porque quiero avanzar Y quiero, joder Quiero que también os divirtáis un poco más Que es que el capítulo de ayer se me hizo cortísimo Madre mía La garra metal Con golpe crítico Que nos hace nuestro amigo Kuroko Drago Aliento Drago Aliento Vago nivel 14 Y a ti ataques de tipo de dragón ¿Qué me estás contando, compañero? Bofetón Lodo Y Beigon Alcarrer, ¿no? ¿Cómo se dice, Alfredo? Cuéntamelo Alcarrer Y Alcarrer 4-0 Y Alcarrer Alcarrer Ahí me gusta Gracias, Alfredo Vale 158 puntos Y ya está Porque el colector pastor Murió Otra más Para la colección de derrotas Lo siento, compañero La vida Que a uno les da Y a otro les quita Es lo que tiene Vale Vámonos de aquí Que no avanzamos Esto es... Uh, uh Otro combate Vale, quiero luchar Pero... Se me está jodiendo el equipo Compañeros Vamos a poner primero a... A Spark Yo confío en Spark, tío Tengo... Tengo Face Y veo que... Que está jodido Cambiamos de Pokémon Insisto en que me tenéis que dejar retos, eh O sea, yo lo voy dejando caer cada X rato en el capítulo Porque como sé que saltáis, cabrones Que no he visto el episodio No tengo ni que planificar mi viaje Esta aplicación lo hace todo por mí ¿Qué tienes ahí? El... El Waze El Google Maps El... El Poke... El Pokemaps Ahí está, mirale El friki del móvil Veraneante Ryan Muy bien, Ryan Buen nombre Muy español Ahí está ¿Ratata da Lola? No, Rattata normal, hombre Bienvenido a Rattata Primera aparición en... En Pokémon Luna Del señor Echo Y yo creo que podemos con este Rattata Yo creo que podemos A ver Mordisco, tío Es que Mordisco También me la pone... Uh Esto no me gusta Esto no me gusta Porque los críticos Los críticos se huelen ya desde Parla Vale, Mordisco, tío Tío Señor... Señor Spark Yo confío en ti, macho Que creo que eres mejor de lo que estás haciendo Ataque rápido con golpe crítico No No ha habido golpe crítico Pues cuidado, eh Cuidadito Vale, otro Mordisco Y le... Y no le matamos, ¿no? O sí O no, o no O sí, ataque rápido No me mates, no me mates, no me mates, no me matas Vale, perfecto Golpe crítico Cuidado Otro Mordisco Y como me hagas ataque rápido Me matas Así que... De verdad No voy a ser capaz de matar a ningún Pokémon con... Con Spark De verdad Me lo estás contando Vamos a sacar a Kratos Nuestro Dios Nuestro Dios de la muerte y la destrucción Y reventamos a Ratata Y a tomar por culo Ataca rápido Muy bien, compañero Se ve que no sabes hacer otra cosa Lucha Bomba ácida Y ya está, ¿no? O me vas a trolear Persecución Que sí Que vale Que no voy a cambiar de Pokémon Tú eres tonto Tú eres tonto Bomba ácida Y Ratata Al carril Muy bien Gracias, Alfredo Como siempre Un placer Ahí está Señor Ryan Ha sido un placer No sé Todos te queremos Profecía Varo, compañero No sé Confío en que puedes aprender algo mejor Conservar Conservar Déjate Déjate tonterías Bichín Sube el 16 Por Dios Bichín Oh, quiere aprender Chispa Interesante Primer ataque tipo eléctrico Y qué quito, tío Qué quitamos Porque picadura no Acróbata No O sí Acróbata, tío Si es que Acróbata Si es que no eres tipo volador, hijo mío No sé para qué coño te he enseñado Acróbata No tengo ni puta idea Te aprendes Chispa Y a tomar por culo Ahí está La aplicación Me ha recomendado usar a Ratata en este combate Pero no ha sido de mucha utilidad Tío Esa aplicación la han hecho tres chinos, macho Bueno, con respecto a los chinos, ¿sabes? Pero que Que es una aplicación de mierda O sea Somos conscientes Vale Continuamos por aquí A ver, a ver, a ver A ver Ahí está, vale Hola, hola Señores Pistas para entrenadores Puedes ver los movimientos de los parámetros Que sí, que sí Vale, gracias, compañero Gracias por el aporte Te queremos Uh, el objeto Vale Primer Pokémon salvaje Del día de hoy Que es Un Mudbray Hombre, a ti te capturé el día de ayer Hombre Pero no No te puedo No te puedo capturar otra vez Ni tampoco quiero Me gustaría usarle Me gustaría usar a Mudbray Escapa, escapa No, no escapa No escapa No escapa No escapa Acojonante Acojonante Vale, pues no tengo reto ¿Vale? No tengo reto Porque el único reto que me han dicho Era usar Eh, nubes Nubes de estas Pero bueno Para el próximo episodio Es que hoy es domingo He ido Y que te voy a ir a comprar Pero está todo cerrado Así que Ajo y agua El próximo episodio lo hago A ver ¿A quién saco, tío? Mudbray Mudbray, hijo puta Me has matado a Spark Cabrón Cabrón La verdad es que he jugado con fuego Esto hay que decirlo Vamos a escapar Ahora sí, ¿no? Ahora sí Gracias Mudbray Te quiero Joder Qué cerdo Vale, vamos por aquí Objeto Que es algo bueno Que es algo bueno Nerviosfera Oh, esto es lo de Esto no es lo de Lo de capturar Shinies Lo que se usa para que vengan No sé Creo que sí, ¿no? Me suena Me huele, me suena Vale, aquí hay más ruta Hay un entrenador ¿Aquí hay algo? No, no, no Hay un objeto Vale, te pillé Te pillé Vale, otro Pokémon Que no sea un Mudbray Por favor, algo nuevo Algo nuevo Algo nuevo Sí, sí, sí No Pikibeck Bien Gracias, por Dios Tío, qué maníaco No poder escapar Vale, aquí hay un combate Voy a ir con Kratos a muerte Que es el puto mejor Hola, hola, señor Que sé que quieres combatir Ahí está Te veía ahí buscando Digo, este Este quiere Quiere tela Para decirle a la Capitana Lulu ¿Cómo se quita eso de súper eficaz? Porque lo he buscado en las opciones Y no lo encuentro Y nadie me lo dice Nadie me lo dice, mamá Nadie me lo dice Bomba ácida Madre mía, revienta Cutiefly Le bajamos además la defensa Como siempre Otra bomba ácida Y Cutiefly al carrer Ahí está Paralizador Me paraliza Puede ser Puede ser, sí Ay, ay, ay La parálisis La parálisis Vale, bomba ácida Muerto Hoy estamos en Relativa urgencia De curar ¿Vale? O sea, estamos en lo que viene siendo En la mierda En la mierda pura 560 Pokégenes Nunca Not bad Nunca vienen mal Y ahí está el pueblo ¿No? Se ve la banderita En el mapa Vale, vamos para abajo Que he visto el objeto aquí Uh, he visto Vallas He visto Vallas Vale, otro Pokémon Estoy Estoy a esto de usar un repelente A esto A esto A ver Un Lilliput Vale Voy a escapar, tío Voy a escapar No voy a luchar contra todos vosotros Tengo dos Pokémon paralizados Y tres Medio muertos ¿Vale? Así que no No voy a luchar contra ti No puedo escapar, tío No puedo escapar Me van a matar a todos los Pokémon Solo por no poder escapar, tío No puedo escapar Mira, entre el calor que tengo Que me estoy asando Y los Pokémon que no me dejan escapar Hoy Me están Ya sabes, ¿no? Lo que es inflamando la zona escrotal Vale, vamos por aquí Aquí había Vallas Que las he visto Hola, Vallitas Uh ¿Un Pokémon? ¿Está comiendo Vallas? ¿Se van a hacer...? ¿What? ¿What Pokémon? ¿Qué es? ¿Un Pokémon que está comiendo Vallas? ¡Oh! Cabrauler Este le quiero, eh Joder, tío Quiero a todos los Pokémon de este mundo Eh, Cabrauler, tío Vale, voy a cambiar de... No, no, luchar No, luchar No, cambiar de Pokémon ¿Cómo capturamos a este? Eh... Paco Peck Este era tipo lucha Hemos dicho, ¿no? Tipo lucha Vamos con... Vamos con Paco Peck Madre mía Madre mía Cabrauler Te vas a abrir al equipo Como está mandado Pero claro Si me quiero llevar al equipo A todos los que pillo Pues como que no Burbuja Burbuja, amigo ¿No eras tipo lucha? Vamos a ver Voy a tirar una Pokéball así Sin miedo, tío ¿Qué somos? Mira, tengo una Nidobol Una Nidobol Vamos a tirar una Nidobol Pues es que si no las uso ahora Al final No la voy a usar contra Tampucoco ¿Sabes? Así que Ahí está Nidobol Vamos para allá Uno Toda la vida tiene Dos Y... Tres Vamos, 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 vamos ¡Sí! Capturado Ahí está la Nidobol La Nidobol es puta madre Para el principio de... De las series Ahí está Capturado ¡Eh! Interesante Va a llevarse un mote Por supuesto Tengo los motes que me habéis dicho aquí Apuntadicos Y tiene evolución Tiene evolución Era... El nombre ni puta idea Pero era blanco Era blanco Y totocho ahí con mazo pelo Molaba un huevo, tío Ahí está Siguiente tipo lucha puro ¿Quieres ponerle un mote? Por supuestísimo Y el mote de este Pokémon Se lo va a llevar A ver, lista de motes Lista de motes ¿Dónde están los motes, tío? ¿Los he perdido? Aquí, vale El siguiente es El señor Taratarataratara Alkan Enhorabuena Alkan Eres el siguiente mote ¿No? Sí, 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 sí Alkan, Alkan Alkan Es otro Pokémon hembra Cabrauler A-L-C-A-N Ole 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 Ahí está Añadirlo a mi equipo O enviarlo al PC La pregunta es ¿Por quién? Como siempre Añadirlo al equipo A ver A ver Puedo quitar a Spark Y así aprovechamos Que está medio muerto Puedo quitar a O voy a ser sincero ¿Vale? Voy a ser sincero Al 200% Paco Peck Meh Porque tenemos a Alf Que es tipo volador Avaro, perdón Cosa que no me acordé En el combate Contra Glaceon El otro día Así que yo creo Que deberíamos quitar a Paco Peck Cuanto antes Nos acostumbramos A no tenerlo Menos nos va a doler Su retirada Así que Paco Peck Yo te quiero Pero Adiós Adiós Paco Peck Lleva un Lizastal Es verdad Quítaselo 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 Compañero Que se lo voy a dar A nuestro cabrauler Que es tipo lucha Es tipo lucha Baby Y nos llevamos una Vaya cigüela Ole De puta madre Vaya Higok Esas A los Higos Todavía quedan vallas Vaya Pabaya Esta Esa no sé qué coño es Algo más Vaya Guaya Tampoco sé lo que es Y toda Madre mía Infinitas vallas Pabayas Vale Ya está Terminado Pasamos aquí Y nueva ciudad Chicos Nueva ciudad Que se llama Oh Pueblo Hanna Ojo eh Tío Ojalá tuviera una armónica Tío Como molan las armónicas Molaría saber tocar la armónica Parece una gilipolle Pero Uh Uh Hola Eh Tilo Que pasa compañero Mira mira Echo He superado la gran prueba Y ahora yo también Tengo una pulsera Z Que guay no Venga vamos Eh compañero Compañero Que tengo los Pokémon Un poquito tocados eh Además Pueblo Hanna es el lugar Perfecto para un duelo Si parece sacado de una peli Está guapísimo eh Del oeste Si si Está guapísimo el pueblo Tío Por supuesto Antes de que empecemos Me aseguro Oh si Oh si Me va a curar a los Pokémon Gracias baby Gracias baby Y combate ¿No? Puede ser No me da esa opción No 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 puedo decir nada A por todas Pikachu y compañía Vale chicos Pues combate Contra Tilo Eh Completamente inesperado In extremis En pueblo Ohana Y espero por Dios Que se que se dé todo bien Vale dos Pokémon Si Pikachu Pikachu Y Poplio ¿No? Vale perfecto Pues entonces A ver este Pikachu Ok salimos con Spark Cuidado Spark Sabéis que si muere Pokémon Hoy no voy a hacer reto O sea me lo guardo para mañana Es lo que hay compañeros Pero no he podido comprar las nubes Vale No he podido A ver Pikachu Mordisco ¿Qué tienes? ¿Qué tienes? ¿Qué tienes? Bola Voltio Ah Ay Ay Spark Spark Lo aguantó Lo aguantó Lo cual es increíble Mordisco Y cambiamos de Pokémon Claro No soy retrasado Vamos con Kuroko Porque va a hacer bola Voltio Y pues que quieres que te diga Yo tengo un Pokémon tipo tierra Tú no tienes nada Te voy a reventar Y además no me va a afectar Venga 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 Kuroko Kuroko Confío en tipo La Voltio no le afecta Competitivo máximo esto Magnitud Magnitud 8 por lo menos 8 por lo menos Ataque rápido Wow Wow Me ha quitado 5 pesazos Magnitud Magnitud 6 Esto ya no creo que le mate No creo que lo mate Puede ser que sí Puede ser que no Puede ser que no ¡Sí! Madre mía Kuroko compañero Eres el Packing Master de la serie O sea ¿Te lo he dicho alguna vez que te quiero? Tío Te quiero tío Te tengo aquí Aquí Y Mayhardt subió al nivel 16 Kuroko Que tampoco tengo ni puta idea de a qué nivel evoluciona Pero este supongo que tarde Porque solo tiene una evolución ¡Oh! Spark sube al 13 Bien Bien Spark Y Brione Brione La evolución de Poplio Pues ya sabéis Pues ya sabéis quién sale ¿No? El compañero amado Por todos Y cada uno de vosotros Varo Nuestro starter Y... A ver Que me sacas Brione No me toquen los huevos ¿Brione es tipo hada? Puede ser que sí Puede ser que no No tengo ni puta idea Hoja afilada Tío Tampoco me lo voy a pensar mucho ¿No? Hoja afilada Señor Brione Hazle golpe crítico Nivel 17 No está mal Vale Dos golpes y muere tío ¡Oh! No, 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 no No, 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 no Compañero Compañero Compitrueno Te estás motivando Te estás viniendo arriba Yo no digo nada Pero te estás viniendo arriba Carrera arrolladora Que esto es el placaje ¿No? El placaje de versión Z ¡Dios Brione! ¡Hija mía! ¡Me vas a reventar! Vale A ver cuánto me quita ¡Pah! ¡Pah! Golpe crítico Y ataque Z Tío Y me quita menos de la mitad Increíble Brione Mira Déjalo Déjalo No sé ¿Qué te diría yo? Vete al gimnasio Entrena un poquito Y luego ya Vienes y me hablas Porque madre mía ¡Qué vergüenza de jugador! ¡Qué de Pokémon! ¡Qué vergüenza de estarte, hijo mío! ¿Sumas a nivel 14? ¡Oh! Spark está ahí Subiendo Que da gusto Pero no aprende ataques el cabrón ¿Eh? No aprende ataques Señor Tilo Enhorabuena Buen combate Ha sido un combate guay Y a los Pokémon también les ha dejado Un buen sabor de boca ¿Tú qué sabes? Toma eco Te voy a dar uno de estos Que no se diga ¿Qué me das? Un directo Bueno un directo A ver si un día de estos hago un directo Por cierto Bueno ahora voy a hacer un directo Lo que pasa es que Dentro de poco me vuelvo a mudar Y hay un problema en eso Y es que vuelvo a tener una conexión de mierda Y la conexión de mierda con el directo No es algo que se lleve muy bien ¿Sabéis? ¿Sabes que aura? ¿Qué? Dios Pensaba que estaba hablando de aura La de Pokémon ¿Sabes esa aura tan resistente Que envuelve a los Pokémon dominantes? Pues si estás un golpe crítico Tras usar un directo No hay aura que valga En los combates Pokémon a veces se gana Y a veces se pierde Pero los que salen perdiendo Siempre son los que no se divierten Te lo has pasado bien tú ¿No? Hoy te lo has pasado bien ¿Eh compañero? Ya lo sé En fin Me voy al rancho O'Hana Adiós Al rancho O'Hana Donde habrá Tauros Seguro Y Bufalans Y Pokémon de rancho ¿Qué más Pokémon? Milton Milton es Pokémon de rancho Y me ha dicho algo el señor El señor Rotom Pero no lo he podido leer A ver que pone aquí Pueblo O'Hana Nuestra prosperidad es fruto de la convivencia Con los Pokémon Vale aquí hay un centro Pokémon Que nos viene de Putimadri No lo vamos a No lo vamos a negar A ver Hola señorita Alola Alola señorita Joy ¿Quieres que tus Pokémon descanses se recuperen por completo? Sí por favor Que estoy exhausto Y acalorado Lo que estoy es Acalorado La madre del topo Ahí está Cúrame 1, 2, 3, 4, 5 y 6 Oh my god Que gustico ahí curaos Muchas gracias señorita Joy Tus Pokémon han cobrado toda su energía Esperamos volver a verte Me verás Me verás Seguramente me veas Vale pues vamos a parar por aquí Sé que tío es que no avanzo nada ¿Eh? No avanzo puto nada Pero bueno está bien tío Hemos hecho un combate contra el señor El señor Tilo Ha estado guapo Me han matado un Pokémon Lo recuerdo No se me olvide Me ha matado el puto Pikipek El próximo episodio tenemos reto Pero me tenéis que dejar en los comentarios retos ¿Vale? Yo lo dejo ahí Así que nada más chicos Espero que os haya encantado este pedazo De episodio Apoyad a la serie con un like Por favor a ver si somos capaces de llegar a 20 Likeazos Que estamos llegando siempre En todos los vídeos De Pokémon Estoy contentísimo Y por favor seguid apoyando Porque la serie es grande Gracias a vosotros Y a todos y cada uno de vosotros chicos Y nada más Nos vemos en el próximo episodio Chao 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 Chao